Salve pues, nosotros somos herencia mexicana Desde Santana, California, detrás de cámaras de compa Paco Compader, ganen el audio Los corridos originales llevan por nombre El más herrás que le companen Tráiganse unos botes blancos para pistear y celebrar Otra noche de parrandando y banda ver el sol bajar Noche de pari porque la feria bien ganada está Si tu ayuda solo hay que luchar Disfrutando lo bueno y desechando las malas vibras Solo brincan al verte tumbar Solo hay que amacizar Lo que siembras cosecharás Dos rocas tumbadas se van ¡Las que le companen! Antes en mí no creían la pura envidia les fui a dar Cero, cuatro, no se aguita esta bien Simple cosa es trabajar Montada en mi tronquita y mi morrita A mi lado va de esta pota listos pa' fumar Dos, tres, cuatro, reincen, se empurtiza la clica activar Redados se zampa, las rutas se van El chino se escucha Por las bocinas del canal Y a las zapas no las de champán Y a las zapas Y a las zapas no las Que lo es que me merece coupan E eso es, tres, dos, cuatro, que tos ¡Ay, que bueno, el masa!